El IBEX y el resto de Europa caen con la mirada en Hong Kong. China considera introducir una ley de seguridad nacional en la región. El gigante asiático viene además de abandonar su objetivo del PIB para este año. Dentro del IBEX destacan las caídas de valores como las afreras, Melia y Repsol. Cabe destacar que el petróleo se deja un 5%. El inversor de materias primas se repliega a la menor señal de refesión, como la protagonizada por China, la segunda mayor economía del mundo. En Wall Street los futuros vienen con nuevas caídas y la atención puesta en AstraZeneca. El gobierno de Trump acaba de darle 1.200 millones a la biofarmacéutica para asegurarse un tercio de su potencial vacuna.